La quiero desde mis entrañas La necesito igual que a mi hígado, a mi cerebro, a mis ojos Jota, te quiero desde mis entrañas ¿Y tú? ¿Sí? ¿De qué color son? Qué imbécil No me acuerdo de mis ojos ¿Qué les pasa a mis ojos? Ser una mujer, conducir una moto y además hacerlo bien ¡Ve! Tienes mérito doble ¿No tiple? Gracias También son mañosas, humildes y ligeras como las moscas Mentirosas, huidizas, huidizas aunque estratégicas Siluosas, sinuosas y muy capaces de hurguir hábiles planes a espaldas de los hombres Hola Jota, soy tu novia amnésica, ¿te acuerdas? Sí ¿Cómo te llamas? Sofía Esto está mal Yo no me llamo Lisa Viene de Elisa Pero yo siempre te he llamado Lisa ¿Cuándo podré llevarme a la casa? En estos bosques la ardilla roja se alimenta principalmente de frutos secos como la avellana ¿Le puedo hacer una pregunta a tu hermana? Claro, para eso está Cristina, ¿qué ves en este momento? A una ardilla comiéndose un calamar No le pegues más, por favor Estoy muy enamorada de ti Sí ¿Y tú cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe ¿Tú estás loca por mí? Yo no estoy loca ¿Sólo amnésica? ¿Y qué? ¿Estamos casados? No Somos contrarios al matrimonio ¿Domicilio? El mío Bueno, vivimos juntos Ya Me parece muy bien Dale nuestras señas que nos va a hacer una visita ¿Tienes dónde apuntar? Bueno, la apunta aquí en el paté ¿Y yo? ¿Destaco en algo? Sí ¿En qué? Zapatos ¿Zapatos? ¿Y tú qué? ¿También eres deportista? Sí Soy campeona de natación Mátalo, por favor, mátalo Me gusta Que me metas mano por detrás Hasta el fondo Y hacia adelante Y que me levantes del suelo Sin ella se me rompen los huesos Se me derriten los pulmones Y no puedo respirar Sofía me hace falta para vivir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.